Los actos de intolerancia se han vuelto recurrentes en Cincelejo, así quedó de nuevo registrado en videos a aficionados grabados el sábado en horas de la noche al interior de un reconocido restaurante ubicado en la calle La Pajuela de esta capital. Aunque los propietarios del restaurante se negaron a dar información, este medio conoció que el hecho ocurrió el reciente sábado después del partido entre Colombia y Costa Rica. En las imágenes se aprecia cómo los hombres después de manotearse se van a los golpes, terminando involucrados en el incidente más de ocho personas que se encontraban en el lugar. La invitación que hace la Policía Nacional es a que disfrutemos de estas fiestas que son los partidos de fútbol, los disfrutemos en ambiente familiar, con nuestros amigos, pero que seamos muy prudentes con el consumo de bebidas embriagantes. En el video también se ve cómo desde otras mesas lanzan objetos contra quienes pelean, además cómo la riña inicia dentro del local y concluye en la parte de afuera. Al parecer no se presentaron daños de consideración en el restaurante. Telenoticias, para estar bien informado.